A Sanlúcar vuelve a sonreírle la suerte en el sorteo extraordinario de la Navidad. El número 74.770, agraciado con un quinto premio de 6.000 euros al décimo, ha sido vendido en la Administración de Lotería Nº 6, La Alegría, en la calle Barrameda. El responsable de la Administración, Manuel Cruces, se mostraba encantado de repartir de nuevo la suerte en Sanlúcar. Otro premio más. Otro, poquito, pero bueno. Es una de las Administraciones de Sanlúcar que reparte más millones. Bueno, de momento somos afortunados en ese aspecto. ¿Ha sido un quinto premio? Un quinto premio ha sido por terminal, no creo que se lleve solamente una fracción, pero bueno, por lo menos lo hemos probado. Lo importante es que se ha vendido aquí en la Administración de Lotería. El año pasado también vendimos otro premio, y eso ya son los de este año. Empezando por aquí, siempre premios superiores a 30.000 euros. Los más inferiores, bueno, ese fue del año pasado. ¿Tres millones de euros? Ese fue el año pasado, sí, sí, exactamente. Los de este año son estos de aquí, que fueron el mismo día, dos de seis de acierto en la Bonoloto. Anteriormente, 154.000 euros, también la Bonoloto, un mes antes. Y en mayo, otra de cinco complementarios en... ¿Y está ahí en esta Administración de Lotería? Allí mismo, una de tres en la quiniela. ¿Una de tres en la quiniela? Una de tres en la quiniela, seguro, bueno, pero bueno, también. ¿Cómo sigamos así? Pues vemos que está la gente, tú sabes, esto de que tú repartas premios, vamos a probar con el niño. Vamos a ver, niño. De momento, ¿qué tal van las ventas del niño? Muy bien, muy bien, la verdad que sí. Bueno, pues nada, vamos a desearle a todo el mundo la enhorabuena, sobre todo, porque viene mucho, recoge también. Pedreaga se repartió un montón también. Sí, sí, hombre, los 100 euros, 120, las terminaciones, pero bueno. Bien, vamos a invitar a todo el mundo a que tiente la suerte, que se venga para acá y que prueben con el niño en esta Administración de Lotería. Además, dice Rocío que tenemos que dar algo en el niño gordo, ¿eh? A ver, vamos a hablar con Rocío, ¿no? Un momento, venga, porque Rocío, Rocío, está hoy un poquito ajetreada, ¿no? Un poquito ajetreada, Luis. Ay, mira, hay un quinto premio aquí. Un quinto premio. ¿Cuántos premios ya, eh? Un montón, Luis. Esto es que algún día tenemos que dar el gordo, ¿eh? Por supuesto que sí, yo creo que ahora en el niño vamos a dar otro premio. Ay, venga, que tenemos que probar suerte.